Hola familia St. Rich, estamos muy agradecidos por su fidelidad en todo lo que hacemos como iglesia. No podemos hacer eso sin usted. Tenemos cosas increíbles planeadas para usted este mes, así que asegúrese de ser parte de nuestros eventos de noviembre de 2021. Como usted sabe, estamos en la semana final de nuestro ayuno corporativo. Como iglesia nos hemos unido en este ayuno creyendo que lo milagroso se realizará en Honduras este mes y creemos que llegará a pasar. Nos permanecemos firmes en las tres promesas que Dios nos ha dado en este ayuno. Escucharemos claramente la voz de Dios, Dios aumentará nuestra capacidad espiritual y tres, Dios nos protejará a nosotros y a nuestras familias. Estas promesas son tuyas, tómalas. Si quieres aumentar más y descubrir el llamado que Dios tiene para tu vida, asegúrese de asistir a nuestras clases de crecimiento que se ofrecen todos los domingos después de nuestro servicio de las 11 de la mañana. La carrera de crecimiento es una manera para conectarse a esta casa y encontrar un lugar para servir. Ya eres parte de nuestra familia, ya hay un lugar para usted, así que asegúrese de registrarse hoy en cr.ceri-events. Estaremos esperando por usted. Estamos emocionados de anunciar que este mes estará lanzando nuestro discipulado de hombres. Hombres de Dios, escuchen. A partir del 2 de noviembre a las 7 p.m., el pastor Rob estará preparando enseñanzas mensuales para usted. No quiere perderse de esta increíble oportunidad de sumerirse más en la palabra de Dios. Y como somos una iglesia que tiene tantas cosas increíbles sucediendo, el discipulado de mujeres y el discipulado de jóvenes tendrán lugar el mismo día al mismo tiempo. Hay algo para toda la familia, así que asegúrese de llegar. Si usted es parte de nuestro increíble equipo de UJERES o le gustaría unirse a este increíble ministerio, acompáñanos el sábado 6 de noviembre a las 7 p.m. en el Salón de Abajo para el entrenamiento de nuestros UJERES. No podemos esperar a verte. ¿Puedes creer que el Día de Acción de Gracias está alrededor de la esquina? Estamos más que agradecidos por las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros y queremos hacer todo lo posible para hacer una bendición para los demás. Asegúrese de invitar a todas las personas que conozcan a nuestra dispensa de comida el 18 de noviembre de 4 p.m. a 6 p.m. Estaremos regalando pavos justo a tiempo para el Día de Acción de Gracias. No se lo quieren perder. Únese a nosotros el 21 de noviembre a las 11 de la mañana y a las 6 p.m. para dos poderosos servicios que vamos a llamar Domingo de Pañuelos de Oración. El Poder Sanador de Dios está descansando en nuestra casa y el milagro por el que usted está orando está aquí. Invita a todos los que conozcan que esté en necesidad de un milagro. ¡No te lo pierdas! Únete a nuestro increíble equipo de ganadores de almas mientras se dirigen a alcanzar a Los Ángeles el 27 de noviembre de 8 de la mañana a 2 p.m. Estarán descendiendo por las calles de Skate Row para entregar comida caliente, a orar para los necesitados y compartir un mensaje de esperanza. Estamos llevando el avivamiento a las calles de Los Ángeles y necesitamos que sea parte de esto. Regístrese hoy en cr.c.diagonal.de Este es el mes por el que estamos orando. Este mes, un equipo de nuestra iglesia descenderá a la ciudad de Comayagua, Honduras para realizar la cruzada evangelística más grande desde la pandemia. Estamos creyendo por una mayor manifestación de la gloria de Dios descender sobre la nación de Honduras. Los ciegos verán, los cojos caminarán y los sordos oirán y miles y miles de almas serán salvadas y liberadas. Hemos ayunado por esto, hemos orado por esto y hemos creído por esto. Ahora es el tiempo de verlo suceder. Asegúrese de seguirnos en Instagram en arropacityreachwhitier para ver una explosión de milagros que se llevará a cabo el 13 de noviembre a las 2 p.m. Continúe orando y creyendo que Honduras será salvo. Solo hemos comenzado a rasgar la superficie de los planes de Dios para nuestra iglesia. Cuanto más nos damos a esta nación, más aumentará y queremos más. Más sanidades, más liberaciones, más almas y más naciones tocadas para la gloria de Dios. Dios no ha terminado con nosotros, iglesia, y podemos esperar ver lo que Dios hace ya a través de usted en estos poderosos eventos. Manténganse conectado y visita cr.segi-events para obtener más información. ¡Gracias!